Sí, es una modalidad que el bloque de concejales y la consejera escolar adoptó hace un tiempo atrás de explicar a sus afiliados, a los afiliados de la Unión Cívica Radical, pero a la comunidad en general de explicar cuál es su tarea en el Consejo Deliberante y en el Consejo Escolar. El radicalismo es un partido que tiene vocación de gobierno y que circunstancialmente acata el mandato de la ciudadanía donde nosotros somos el principal partido opositor. El bloque de concejales y la consejera escolar, como ustedes pueden apreciar en los informes que se llevan adelante, tiene una actividad intensa en su labor de fiscalizar, de controlar los actos de gobierno, de controlar el mandato que le ha dado la ciudadanía al gobierno y sobre todas las cosas también cuando tiene oportunidad de proponer y de acompañar las iniciativas del gobierno municipal. Que así a mí me pone muy orgulloso tener un bloque de concejales que le diría que no ocurre con el resto de los partidos políticos, que se sienta de cara a la comunidad y explica y acepta sugerencias y justifica su accionar. Que así para mí, en mi calidad de presidente del comité, es un orgullo tener los concejales hoy en nuestra casa. Muy bien, doctora Geliti, ¿en qué va a consistir la presentación de este tercer informe legislativo? Bueno, como los informes anteriores, la presentación consiste en distintas etapas, que son muy sencillas pero las tratamos de organizar de la siguiente manera. Una primera es la devolución de todas las inquietudes que nos presentaron en el informe anterior, todas las inquietudes, propuestas de los vecinos, nosotros las devolvemos como primer parte de esta presentación y decimos, bueno, ¿qué hicimos con sus inquietudes, con sus propuestas, cómo las canalizamos? Luego tenemos todo un informe de las propuestas legislativas que hemos presentado tanto en el Consejo Escolar como en el Consejo Deliberante. En otro momento compartimos la actividad que realizamos como controladores del gobierno, como fiscalizadores del gobierno, nuestro rol de oposición y también compartimos todas las actividades que realizamos, que realmente son muchas, tanto la consejera escolar como los concejales, vinculándonos con la comunidad. ¿Qué actividades públicas asistimos? Festejos de las localidades rurales en sus fiestas de aniversario, en sus fiestas populares, actividades institucionales, de instituciones tanto privadas como de instituciones públicas. Y bueno, eso tratamos de que los afiliados, los simpatizantes, los vecinos de Bragado, las instituciones, conozcan, como decía el doctor Neri, qué es lo que hacemos. Porque muchas veces se piensa que a uno lo vota en la comunidad, le da un mandato por cuatro años, que es muchísima responsabilidad y no tenemos que rendir cuentas o que basta solo con ver luego si nos votan en otra oportunidad o ver cuál es nuestro destino político. Nosotros creemos que a esta democracia representativa siempre tenemos que poner un plus, que es la de mayor participación, mayor contacto con los vecinos. Y bueno, acá generamos el ámbito que realmente nos lo permite el comité de distrito, que el presidente, tanto Guillermina Machado cuando fue presidenta, como Fernando, nos genera el ámbito y nos convocan permanentemente a tener estos espacios de participación. Gracias por ver el video.